Música Por el gusto de reencontrarnos Festival Internacional de Cine en Guadalajara Del 1 al 9 de marzo 2013 Valencia, España, 1937 Este era yo, Maxime Estran Aquella noche estaba esperando a matar a un hombre A quien no conocía Stalin me dio personalmente la orden Todo comenzó muchos años antes Cuando mi amigo de la infancia, Sergei Eisenstein Me llevó a conocer el cinematógrafo El arte era nuestra arma para cambiar la humanidad La cámara me permitía atrapar la realidad Y soñar Hay que poner el dedo en lo que firmas Lo importante es el montaje La causa necesita de tus habilidades y contactos familiares Y yo, Maxime Estransky, era actor y me hice espía Los viajes El crack del 29 Las misiones Hollywood La guerra civil española La segunda guerra mundial La bomba atómica El FBI Mis dos familias El sacrificio por la causa Y yo, Maxime Estransky o Máscara, Max Opuls Los viajes Gracias.